hola amigos y amigas espero que el día de hoy se encuentren súper bien todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos me presento mi nombre es romario menko y subo todo tipo aplicación de whatsapp en este canal también te muestro cada configuración y cada semana te muestra nuevas versiones que salen y amigos y el día de hoy es una nueva versión de heavy whatsapp pero la versión 12.0 de alex moff así cambios como siempre en la descripción del vídeo de berlin pero antes que nada si eres nuevo y estás en este canal ramo el like buen comentario visión y puedes compartir este vídeo que me había que hacer cada día en este canal y activa la campanita para que youtube un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro y empezamos con el vídeo amigos amigos ahora que estamos aquí en mi página web ahora le damos lo que es las tres rayitas le damos en mod después le damos donde dice heavy whatsapp pro y ahora bajamos para poder encontrar la aplicación del día de hoy que está el link como el día de hoy es sobre alex moff elegimos le damos clic ahora hacemos lo que es en el botón azul le damos que es en descargar y le hacen aceptar y amigos esto siempre explicó que esta aplicación nada más la puede usar como primera línea como segunda línea cuando hablo de segunda línea es que puede ser dos nuevos teléfonos eso sí con diferentes números ya que no puede ser la mérida la sin abrir y ahora la sin instalar la sin abrir la sin abrir permitir aceptar y continuar y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono y le damos el siguiente ok continuar permitir y ahora esperar que nos llegue nuestro código de confirmación ya después que hayan puesto su código de verificación le da lo que es en continuar permitir concede permiso y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y después le damos lo que en siguiente y ya está el inicio y estas son las nuevas características que tiene la aplicación ya saben que están los chats grupos estados llamadas aparecen si quieres activar lo que es el modo avión también si quiere activar lo que es el modo oscuro y aparte pues si quiere buscar en un buscador y el tres puntitos de más configuraciones es más entramos lo que es a la última opción aquí entramos lo que es a privacidad y seguridad en privacidad aparece si quiere ocultar estados en línea y en privacidad aparecen los contactos y quiero contar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo grabando y también puede hacer lo mismo en los grupos puedes activar los bros car y puede también lo que es personal de la privacidad también puede elegir quien puede llamarte si todo tu contacto me contacto mi contacto excepto en si sea contacto o nadie en los chats enseguida bien activado lo que es deshabilitar la etiqueta reenviado y también bien activado lo que es anti y linda el mensaje cosa que las otras personas no pueden borrar los mensajes para ustedes y también pueden activar lo que muestra tic azul después que responde un chat en los estados también bien activado lo que es ocultar ver estado que cuando ves el estado de alguien a ellos no les hará que envíe estado y también viene activado lo que es anti eliminar estado o sea que las otras personas no pueden borrar estado por ustedes en seguridad la aplicación puede bloquear por pin o patrón y lo más importante por cuella de actilar elige pones la huella y automáticamente enseguida se va a bloquear la aplicación puede cambiar la contraseña si usas de pin y puede cambiar el patrón puede hacer una pregunta recuperación cambiar el fondo de pantalla bloqueo hacer el patrón invisible y desactivar lo que es la vibración del patrón también entramos lo que es el tema elegimos lo que es la primera opción por si quiere elegir un tema que tendrá la aplicación ya que se trae bastante variedad sólo que son más sencillos y ustedes dirían lo que más les guste pero aparte de eso ustedes le dan encargar tema por si quiere cargar algún tema que tengan guardado en su almacenamiento interno ustedes buscan el tema donde lo tengan guardado después que tengan el tema le van a aplicar automáticamente tiene que salir de ambos te han puesto aparte de eso ustedes pueden engordar el tema lo pueden retornar puede lo que retrato de preferencia y pueden borrar todos los temas pues ninguno te gusta entramos lo que sea universal en universal entramos a colores aquí puede cambiar los colores de estos fondos listas background barra estado y navegación estilo de apariencia puede cambiar si quiere que sea guasa yo es one facebook android o sistema y puede elegir el tipo de letra y como quiere que se vea y también cambiar el tipo de icono o si quiere que no quiere que sepan que usa este tipo de aplicaciones y puede cambiar también el icono de notificaciones que ocultar archivos aquí ustedes pueden ocultar archivos en la galería si quiere ocultar fotos vídeos y kit la puedes ocultar para que no se vea en tu galería y entramos lo que es la copia de seguridad y restauración aquí te aparece por siquiera se la copia de seguridad o si la quieres restaurar y aparte de eso si la quieres vaciar porque se la de la vez muy pesada entramos a ajuste aquí puedes cambiar el tipo de idioma por si la aplicación se sale en otro idioma también puede cambiar lo que es tarjeta de conversación o multichat es activar la notificación Gapop es activar el contador de insignia y pueden enviar de más ajuste que ustedes pueden cambiar y lo más importante por si quieren mandar fotos a mejor calidad que sean de 3 hasta 6 MB ya que por normal se mandaban hasta 1 MB como máximo y también pueden desabilitar límites compartir imágenes ya que máximo podría compartir hasta 30 aparte de eso también podemos entre lo que es pantalla principal en barra superior puede cambiar la interfaz como quiere que sea si quiere que sea estilo a ellos si quiere que sea estilo one puedes elegir vas a esto que lo normal o puede elegir si quiere google type aparte de eso puede elegir que si quiere que la historia está en estilo instagram si ustedes quieren separar el chat del grupo lo pueden hacer si no te gusta lo puede ser como estaba y puede poner tu nombre en la parte superior izquierda y puede oculta información o algo también ustedes quieren podemos traemos luz noche y podemos traer lo que es el modo avión y puede también lo que es de ser verdad se cree en whatsapp que aquí es para que oculten las conversaciones de whatsapp también pueden ver los demás autos ustedes pueden cambiar aparte de eso en filas puede cambiar sobre el estilo de pantalla principal que si quiere esto si quiere que usted la gran o puede poner como ustedes quieran también pueden activar lo que debe ser filas tamaño de texto en el chat color de texto nombre de contacto punto de mesa no he leído y pueden los demás ajustes aparte de eso puedes elegir los botones hacia flotantes que si quieres que está como normal que estilo messenger lo puede quitar y puede cambiar otros ajustes también los estados puede cambiar como quiere que sea la barra reciente los estados si quiere color sólido como quiere que sea la barra reciente el nombre de contacto y lo más importante que si quiere los estados sean hasta cinco minutos que por lo general son hasta 30 segundos y también puede cambiar si quiere que están las fotos redondas cuadradas oculta el discurso en el chat desactivar aviso contacto en línea y todo aviso contacto en línea también puede hacer otros ajustes aparte de eso puede entrar lo que es la pantalla principal de conversación puede cambiar la barra de acción puedes cambiar la burbuja y stick como quiere que se vean puedes cambiar las fotos como quiere que sea los contactos no está y todo eso y puedes elegir el estilo de entre conversación como quiere que sea el estilo y aquí te trae mucho a variar o puedes poner estilo a ello es también muestra llamar opciones sobre el tipo de moggi encabezado de moggi y usuario online y todo eso y puedes cambiar otro ajuste que antes de la aplicación así que amigos mira lo wiki que es lo último espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda goma en los comentarios espero tu me gusta inscripción y si quieres saber sobre más aplicación de whatsapp dejarlo comentando un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tipo aplicación de whatsapp así que amigos ya sabes y un saludo para ronald que fue el primero que me escribió interior y saludo para luyan royal de caldo mor así que amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo y te dejo esto si te gusta